Tense izquierda, sube, derecha, más fuerte izquierda, más fuerte, más fuerte izquierda, sube, tense derecha, más derecha, más, sube, tense izquierda, más izquierda, más, sube, ahí, tense derecha, tense izquierda, sube, tense derecha, paralelo, tense izquierda, izquierda a tope, tense derecha, tense izquierda, más, sube, tense izquierda, la siguiente izquierda, hasta que la siguiente izquierda, los que están llevando a se izquierdan a la derecha,